El pasado mes de octubre, el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED presentó las terceras jornadas técnicas del Máster de Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos con el objetivo de introducir, difundir y profundizar en el material que se desarrolla en este máster. La profesora del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Blanca Caminero de Raez, presentó una ponencia sobre el Cloud Computing, un nuevo concepto de negocio en Internet, también conocido como computación en la nube. Hoy la tenemos con nosotros y va a profundizar en esta nueva forma de negocio. La entrevista, el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Agustín Caminero. Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy está con nosotros la profesora Doña Blanca Caminero de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la que vamos a hablar sobre la computación en nube y nos va a dar una visión general. Muchas gracias por invitación. Vamos a ver. Bien, recientemente hemos tenido las jornadas técnicas del Máster en Comunicaciones, Redes y Gestión de Contenidos, organizado por el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la Escuela de Informática de la UNED, donde la profesora Blanca Caminero ha tenido una participación. Blanca, ¿nos podrías decir qué es para ti la computación en nube, el cloud computing? Bueno, vamos a ver. Esta pregunta puede tener muchas respuestas. Yo te podría dar una respuesta académica, pero igual empezamos por lo que la gente en la calle puede entender. En el sentido de que hoy día muchas veces pensamos que tenemos datos en la nube. Por ejemplo, hay noticias últimamente que han salido de celebridades de Hollywood que se han pillado fotos según qué, cómo, que están en la nube de Apple. Entonces, bueno, uno puede pensar que la nube es un sitio desconocido donde va a parar los datos, no se sabe muy bien cómo y dónde. Entonces, desde el punto de vista más académico, yo te diría que la nube no es un sitio etéreo. Es simplemente un centro de datos muy grande, gestionado por algún proveedor y que ofrece sus capacidades como un servicio al resto de usuarios, que pueden ser usuarios particulares, como el que sube sus fotos a nube de Apple o que sube sus documentos a Dropbox o usuarios, digamos, empresariales que tienen la nube como una extensión de su centro de datos propio o que incluso llegan a alojar su propio centro de datos en la nube, ahorrándose por ello costes y aprovechando la economía de escala. O sea que básicamente la nube es una serie de ordenadores de gran potencia en el que los puedes utilizar para hacer las mismas tareas que puedes utilizar en los ordenadores que son de tu propiedad. Si en tus ordenadores almacenas tus fotos, ofreces tus servicios, tienes instalados programas, pues en la nube lo mismo. La única diferencia es que en lugar de tener los ordenadores físicamente en tus manos, pues están en una localización geográfica en algún edificio, en algún lugar perteneciente a la empresa que te provee ese servicio y tú te conectas remotamente. Básicamente... Sí, esa es un poco la idea. Es un poco delegar responsabilidades en alguien que te puede hacer una gestión de esos recursos mejor que la que puedas hacer tú con tus propios medios. Sí que es verdad que dices, bueno, dejamos los datos en un centro de datos que no sabemos dónde está. Sí, a veces no sabemos dónde está, pero según qué negocio tengamos y según para qué queramos usar nosotros la nube, sí que nos interesa saber dónde están nuestros datos por temas de, por ejemplo, qué jurisdicción se aplica sobre ellos. Por ejemplo, si los datos que yo tengo, mi cuenta de correo de Gmail en Google, no es aplicar la legislación europea. Entonces eso es un problema. Si quiero usar mi cuenta de Google para otros efectos que no sean los personales. Que son servicios que están ahí, que te facilitan la vida, sobre todo a individuos y a pequeñas empresas, pero que también hay que saber bien leer la letra pequeña de los contratos con cada proveedor para no llevarse sustos. Efectivamente. Al fin y al cabo, utilizar unos servicios de un proveedor en la nube es básicamente utilizar como los servicios de cualquier otro proveedor. Si tú contratas tu tarifa de electricidad con la compañía X, a lo mejor te pueden estar metiendo o como las famosas hipotecas con la que la uso de la suelo. La letra pequeña, siempre es importante. A nivel de un particular te puedes llevar más o menos un disgusto, como en la pasada de Hollywood. Pero a nivel de empresas se pueden arriesgar a problemas serios con la ley incluso, de arriesgarse a recursos judiciales por no controlar en qué sitio están sus datos y que a lo mejor acceda a ellos gente que en teoría no debería poder acceder, pero por el sitio donde tienen alojados sus datos, pues sí que pueden. Volvemos al caso de Google, se supone que al estar alojados en Estados Unidos, pues la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos podría acceder a esos datos, cosa que contraviene la legislación europea. Claro. Recordar, no soy una experta justo en esos temas, porque es más de legislación y de derecho, pero que son cosas que hay que tener en cuenta. Como decía el otro día en la charla, pues si te vas a como negocio, a contratar un servicio en la nube, igual te conviene hacerte con un amigo abogado que vaya de la mano y que te asesore. Exactamente. Vale. Tiene muchas ventajas, que se pueden aprovechar muy bien, pero cuidado, que también hay que estar al tanto de las pellicas que puede ofrecer para sacarle mejor partido. Vale. Efectivamente. Es decir, que no es una piruleta que está ahí al alcance de cualquiera, que solamente tiene lados positivos. No, 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 no. Y que puedes ir con los ojos cerrados a ver. No, no, no. La nube tiene luces y sombras también. Efectivamente. Entonces hay que ser muy consciente de todo ello. Y caso a caso, ahora casos donde sí, si es la mejor opción de todas, todas, y casos donde, oye, pues mira, no es adecuado. Hay que estudiar cada caso por separado y ser consciente de ventajas e inconvenientes. Y así, entre las ventajas principales que tiene la nube, según has mencionado, pues tienes el hecho de que el usuario de la nube no tiene que preocuparse de temas, por ejemplo, de los equipos, de las infraestructuras, de tener en cuenta si funciona esta máquina o deja de funcionar. Pero, ¿qué inconvenientes puede tener? Ya hemos visto las ventajas que pueden ser con las que acabo de decir, pero ¿qué inconvenientes puede tener, aparte de la mera conciencia de la letra pequeña de los contratos? Sí, claro, hemos hablado del inconveniente que son el tema de los datos que alojas en la nube, que a fin de cuentas ese es el activo que quizás causa más preocupación a grandes empresas. Pero en otro nivel, ¿qué otros problemas pueden suceder? Por ejemplo, que estés desarrollando un producto con un proveedor en particular, que ese proveedor no te da el servicio que esperas, quieras cambiar de proveedor y, o sorpresa, tienes que desarrollar tu producto a través de cero. Eso es un problema que existe, que es el vendor locking. Exacto. Que te quedas, digamos, atada de manos porque cambiar de proveedor te implica rehacer prácticamente todo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues intenta elaborar estándares donde las grandes empresas del sector se involucren. Claro, si no, no vamos a ningún sitio. Y intentar eso, proponer estándares, que si te ajustas a ellos, puedes migrar tu aplicación, tu servicio cloud entre proveedores sin mayor problema. Claro, mi opinión es que para eso todavía queda un poquito de trecho por andar. Pero bueno, poco a poco, posiblemente... Pero ¿consideras que hay algún movimiento? ¿Ves que hay empresas importantes? Sí, a ver... Aparte de participar en el comité de desarrollo de estándares, que básicamente es la etiqueta para que se vea que haya movimiento. ¿Consideras tú que realmente se están mojando? No tengo una respuesta clara. Porque sí que es verdad que figuran los comités, como has dicho tú, de muchos organismos y entidades que están trabajando en estándares reaccionados con el cloud. Claro, aquí todos quieren figurar en todas partes para no perder cacho del pastel y también, de alguna manera, introducir su visión de cómo se hacen las cosas, porque así les costará menos adaptarse al estándar. ¿Está claro? Claro, si tú modelas el estándar... Claro, entonces ahí la cuestión es que entre todos los que tienen un papel preponderante lleguen a un equilibrio, digamos, un mínimo común divisor que les valga a todos. Eso igual es más difícil de lograr porque hay mucho interés de negocio detrás y cada uno también tiene sus clientes ya, cuota de mercado. También es verdad que como surgí en las charlas el otro día, si me adapto al estándar igual también me gano a gente la competencia porque le cuesta poco venirse conmigo. Si el cliente de la competencia no está contento y venirse conmigo es fácil, pues le gano. Claro, por el momento que doy como caramelico lo que yo añado sobre el estándar para que se vengan conmigo, ya dejan de ser estándares, si lo quieren aprovechar. En fin, eso es complicado. Sabrá que ver qué nos depara el futuro. Sería interesante de ver, pero bueno. Pero a día de hoy, casi a todos niveles, te casas con un proveedor y te casas con él, básicamente. Eso implica que cuando te decides por un proveedor, lo que tienes que hacer es llegar a obtener un conocimiento bastante profundo de la forma que funciona ese proveedor, de qué servicios te ofrece, cómo se trabaja con él, qué APIs ofrece, qué funciones, qué estrategias ofrece. Y qué requisitos tiene. Cómo puedes medir tú el rendimiento que te ofrece, que no solo tener tu servicio en la nube, sino cómo me estás dando el servicio, con qué calidad. Porque si yo quiero alojar un servicio que se accede, digamos, mediante un navegador y resulta que cuando tienes 20 usuarios conectados a la vez, el servicio deja de responder, eso para mí, para un negocio no es operativo. Entonces, ahí viene un componente, además, de no solo dame el servicio, sino con qué prestaciones. Entonces, claro, hay entrada en juego todas las cosas que te ofrece la nube. El poder escalar automáticamente, definir de forma automática sobre la marcha cuántos recursos dedicas a un servicio en función de su demanda. Pero claro, para yo decidir que tengo que poner ahí más recursos, tengo que saber qué rendimiento está implementando la aplicación. Tienes que tener un acuerdo nivel de servicio, un SLA, que defina una serie de parámetros, una serie de... Es un contrato. Exacto. Claro, si el proveedor rompe el contrato, me tendrá que indemnizar. Pero no solo eso, sino también me tiene que proporcionar las medidas que yo consigo interesantes para ver si mi servicio está marchando bien o no. Exacto. Que puede ser, no sé, cuánto tiempo está esperando un usuario a recibir una respuesta a su consulta, qué tráfico entra o sale con mi servicio, no sé, alguna métrica que me permite decir, bueno, si pasas de tal umbral esta métrica, ponme una máquina virtual más a funcionar. Ese tipo de cosas me tienen que dejar hacer para yo poder, como usuario de servicio cloud, dimensionar bien mi infraestructura bajo demanda. Bien para crecer, bien para decrecer y ahorrarme costes. Exactamente. Y otro detalle que has mencionado, que es bastante interesante, es el tema de las contraprestaciones. Es decir, si mi proveedor incumple un acuerdo de nivel de servicio, me tiene que compensar. Pero ¿en función de qué? Claro. Imaginemos que yo tengo una máquina virtual que me cuesta, por decir algo, un euro cada día. Y resulta que esa máquina virtual, el proveedor, pues, por alguna razón hay un fallo técnico y deja de funcionar durante un día. ¿Cómo me tendrían que indemnizar? Con un euro. Mi máquina ha estado sin funcionar un día. Eso significa que mis clientes han estado sin poder hacer negocio en mi empresa durante un día. Cierto. Entonces, ¿qué sería lo justo? ¿Que mi proveedor de servicios cloud me indemnizara con el precio de esa máquina durante un día? Es decir, ¿con un euro? ¿O tendría que ser una indemnización relacionada con el negocio que yo he dejado de hacer durante ese día? Exacto. Entonces, eso es un tema que es bastante interesante. No es un tema tanto técnico como comercial. Exacto. Pero que es realmente uno de los puntos a tener en cuenta. Tenemos que ser capaces, no solamente de contabilizar las infraestructuras que tenemos, el precio que tienen, sino también tenemos que ser capaces con nuestro proveedor de servicios de internet, de cloud, de acordar alguna serie de acuerdos de nivel de servicio que incluyan ese tipo de cosas. Cierto. Cierto. Siempre digo que a veces esto es más un trabajo de abogados que técnicos. Exacto. Un trabajo técnico a lo mejor son dos semanas y abogados se tiran varios meses. Se ha habido casos donde la anécdota era esa, que dos o tres semanas concretar aspectos técnicos de emigrar una aplicación a la nube y seis meses de abogados concretando el tema del legal. Me imagino que eso de qué pasa si el servicio se cae, me denizas en razón a recursos que dejo de usar con un precio que dices tú, ridículo, no me denizas en razón del servicio que he dejado de ofrecer. Claro, también es difícil estimar cuánto de negocio he dejado de perder por echar manos de históricos. Pero claro, en fin, digamos que es un trabajo que de nuevo, pues en un momento que una empresa más o menos grande se sienta con un proveedor, tendrá capacidad de negociarlo. Probablemente un particular o una pequeña, una empresa muy pequeñita, no tiene capacidad de maniobra para apretar las tuercas a un Amazon o a un Microsoft. Exacto. Entonces, toda esta nueva tecnología que es el cloud incluye, me imagino, que una variedad de nuevos roles dentro de la gestión de unas infraestructuras computacionales. ¿Podrías mencionarnos algunos de los más importantes que tú consideres? Sí, sí. Esto leí hace un tiempo un artículo de Forbes que hablaba de estos nuevos puestos de trabajo que iban surgiendo en las empresas. Hablaba, por ejemplo, de un arquitecto cloud, que sería un poco la persona que entiende la organización, cómo funciona, cuáles son objetivos de negocio, entiende también cómo funcionan las computaciones en la nube e intenta buscar una estrategia para migrar todo, parte de la estructura de tecnología de formación de una empresa en la nube. También, qué puestos interesantes hay, desarrolladores cloud, desarrolladores que entiendan qué modelos de desarrollo de aplicaciones hay en el cloud y que sepan explotarlos. Más auditores. La auditoría de servicios cloud está muy relacionada con la relación entre clientes y proveedores. Tiene que haber gente que sepa los detalles de este tipo de interacción y sepan auditarlos. De ver que cumplimiento de normativas, cumplimiento de contratos de servicio, etcétera, pues también surgen por ahí nuevas profesiones. Ya os digo, echas un vistazo a un LinkedIn o cualquier tipo de social de este estilo de oferta de trabajo, ves este tipo de perfiles. De hecho, un antiguo alumno mío del máster de informática es ahora mismo ingeniero cloud en un banco. Un puesto hace cinco años yo creo que no existía, la verdad. Sí, claramente. Eso abre una gran variedad de perfiles de formación, según veo. Entonces, si no me equivoco, en la universidad donde trabajas, en la Universidad de Castilla de la Mancha, tenéis el máster en ingeniería informática, que tiene una serie de especialidades, incluyendo la computación en nube. Sí, 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 es cierto. Lo que ofertamos es un máster profesional, un máster oficial, reconocido por la ANECA. Y entiende que es un máster que, bueno, si al final se concretan las atribuciones profesionales de informática, que todavía hay, que son más y sus menos, pues los titulados de este máster tendrán sus atribuciones profesionales como másteres en ingenieros informáticos. Y se está intentando orientar la computación en la nube, más que como un fin en sí mismo, como una tecnología que te permite, que habilita, por ejemplo, el desarrollo de otras cosas. Por ejemplo, la investigación de grandes cantidades de datos, lo que se llama Big Data por ahí, y la inteligencia de negocio, que está también un poco relacionada, el Business Intelligence, en el sentido de que hay grandes cantidades de información que generan los usuarios de redes sociales, que compran vía internet. En fin, hay cantidad de información tremenda que las empresas pueden explotar. Para mejorar su línea de negocio. Entonces, claro, el cloud hace que estas empresas puedan escalar recursos de forma muy eficiente para abordar ese tipo de aplicaciones. Entonces, el papel del cloud en este máster se enfoca en eso como una tecnología habilitadora para poder trabajar en otros entornos. El camino para conseguir... Exacto. Es una herramienta. En este marco, yo entiendo el cloud más como una herramienta que como un fin en sí mismo. Y tras hablar sobre la computación en la nube, una cosa que no me queda de todo clara, hemos visto las ventajas que tiene, para qué sirve, qué roles se introducen y tal, pero al fin y al cabo, ¿qué hay dentro de la nube? ¿Qué hay dentro de la nube? Buena pregunta. Vale. La nube realmente, ya digo, nos puede parecer a la gente así a pie de calle como algo etéreo que no sabemos dónde está, pero al fin de cuentas son centros de datos repartidos por el mundo. Ni más ni menos. Un montón de máquinas puestas en un sitio a computar como locos o con su almacenamiento también, sus discos duros, más o menos rápidos, más o menos eficientes. Pero básicamente es eso, son centros de datos gigantescos repartidos por el mundo. ¿Qué pasa? A ver, un poco cómo surgió esto. Desde el ámbito empresarial pues siempre se dice que el pionero fue Amazon. ¿Por qué? Porque tenía grandes centros de datos dimensionados para la campaña de Navidad, donde todo el mundo compra libros y camisetas para regalar y el resto de bañeros tenía básicamente desocupados, ¿vale? Servidores desocupados, gastando electricidad, haciéndose viejos y desaprovechados. Entonces tuvieron la feliz idea de decir, bueno, esta capacidad de cálculo que nosotros no usamos, vamos a revenderla. Igual hay gente que sí que la usa. Y efectivamente, esto le viene muy bien pues a pequeñas empresas, por ejemplo, o startups, empresas que están arrancando que dicen, mira, no voy a invertir en centros de datos propios porque es una inversión de capital muy fuerte, sino que lo voy a alquilar, entre comillas. Lo alquilo como un servicio. Amazon, que es un experto en tener centros de datos sin condiciones, me vende esa capacidad, yo la uso. ¿Que tengo más demanda? Le pido más máquinas. O mejor dicho, me autoprovisiono yo más máquinas comprando esas Amazon. ¿Que tengo menos demanda? Bueno, pues libero. Y voy pagando mi factura mes a mes. ¿Que el negocio va bien? Estupendo. ¿Que va mal? Cierro mi negocio, dejo de pagar mi factura Amazon y no tengo una inversión fuerte, comprometida, que me pueda llevar a la quiebra. Que me pueda hipotecarle por vida, de hecho. Exacto. Entonces, desde el punto de vista, pues es algo muy interesante, que pienso que para empresas que están empezando, les viene muy bien. Ya te digo, como hemos dicho antes, cuidado con la letra pequeña. Pero vamos, que es algo que es una oportunidad muy buena. Siempre y cuando se entiendan los riesgos. Claro. Y entonces, dentro de todo el tema de la computación en nube, ¿qué retos consideras tú que ofrecen? Tanto a nivel comercial como a nivel de investigación. Porque estamos hablando de servicios que ya están en funcionamiento. Todos hemos utilizado Amazon, sus Amazon Web Services, el Google App Engine y muchos otros servicios en la nube que ya están allí. Que hay empresas que están haciendo dinero, proporcionan sus servicios, tienen una clientela muy importante. Parece que ya está funcionando. Sí. ¿Hay alguna línea en la que se pueda mejorar? ¿Hay algún problema todavía que se pueda solucionar? ¿O está ya todo el pescado vendido y la nube es Amazon, Google, bla, bla? Y no hay forma de... No, no, no. Yo creo que hay mucho que rascar. Hay cosas, por ejemplo, retos en cuanto a estándares, ya hemos hablado. Es un trabajo que está en marcha, que hay 300 entidades ahí intentando poner un poquito de orden, que veremos que lo se ha conseguido o no. El tema de seguridad es más que nada ser conscientes de ella e intentar implementar en cada caso las medidas oportunas. Pero luego, por ejemplo, el tema de prestaciones sí que deja todavía mucho que desear. En el sentido de que, por ejemplo, un proveedor básicamente te garantiza una cierta disponibilidad, pero no te garantiza un nivel de prestaciones más allá de esa disponibilidad, de tener tu servicio disponible un tanto por ciento del tiempo. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento de las máquinas virtuales que, a fin de cuentas, son los que implementan los servicios es impredecible a día de día. O es muy difícil de predecir porque hay muchas variaciones. Claro, la infraestructura es la misma para varios usuarios. Entonces, si te toca de vecino de máquina virtual un servicio que consume muchos recursos, va a afectar al tuyo. Va a tener unas prestaciones distintas que tienes otro vecino. Peor todavía, si con los mismos recursos el proveedor te admite más clientes de los que el hardware, la infraestructura física es capaz de soportar, pues si cada servicio se utiliza poco, vale. No hay problema. Pero si cada servicio se va utilizando de manera completa, sobrepasas tu capacidad y tienes problemas de rendimiento. Entonces, a ese grado de garantía de servicio todavía no se llega. No se llega. Entonces, por ejemplo, nosotros, hay una investigación que llevamos allí en la Universidad de Castilla-La Mancha, una de las cosas que tratamos es precisamente esta, cómo dimensionar los recursos de manera automática para cumplir con unas garantías de servicio, en este caso temporales, al cliente. Por ejemplo, el cliente me dice, mira, yo quiero ejecutar este trabajo en el plazo de una hora. Apáñate, ¿vale? Apáñate con las maliquinas. Y entonces, hemos desarrollado ya algún heurístico para determinar cuántas máquinas virtuales hacen falta para dar ese servicio en ese tiempo. Y bueno, primero los experimentos. De hecho, hace como unos pocos días defendimos una tesis en este sentido, y los primeros experimentos no van mal. No van más un heurístico sencillo, pero oye, que nos permite dimensionar de manera automática los recursos que damos para una aplicación y cumpliendo las garantías de servicio. Muy bien. Entonces, claro, todavía nos queda mucho por hacer. Es un caso muy concreto, hay que extenderlos para generalizarlos más, pero bueno, es una vía de investigación. Muchas gracias, Blanca. Para resumir este programa, pues hemos hablado del tema de la computación en la nube, qué es la nube, para qué sirve, cómo se utiliza. Hemos visto una serie de nuevos roles que son necesarios con el fin de gestionar eficientemente una nube. Hemos visto qué hay dentro de una nube, qué recursos físicos son los que hay, así como algunos de los retos que ofrece. También hemos visto que hay temas tanto como de desarrollo comercial como de investigación en los cuales hay muchos problemas que hay que solucionar y que, aunque parezca que la nube ya es algo que está en funcionamiento, que está todo cerrado, pues en realidad hay campo donde trabajar. Y nada, muchas gracias, Blanca, por venir. Gracias a vosotros por la invitación. Y nada, esperamos poder contar contigo pues otra vez en el futuro. Muchas gracias. Bueno, queráis. Encantada de estar aquí. Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología que permite al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio de forma flexible y adaptativa, pagando por el consumo efectuado o gratuitamente en caso de proveedores que se financian mediante publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro. El cambio que ofrece la computación desde la nube es que permite aumentar el número de servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para los proveedores, que pueden ofrecer de forma más rápida y eficiente un mayor número de servicios, como para los usuarios que tienen, como decíamos, la posibilidad de acceder a ellos disfrutando de la transparencia e inmediatez del sistema y de un modelo de pago por consumo. Asimismo, el consumidor ahorra los costes salariales o los costes en inversión económica, locales, material especializado, etc. Nos han ofrecido las claves para entender este concepto reciente de las nuevas tecnologías el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Agustín Caminero de Raez y la profesora del Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, Blanca Caminero, que presentó una ponencia sobre el Cloud Computing en las pasadas jornadas técnicas que el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED celebró sobre el Máster de Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos. Podéis acceder a la página de estas jornadas en www.scc.uned.es barra jornadasmaster, repito, www.scc.uned.es barra jornadasmaster, todo junto. La página os ofrece un amplio contenido audiovisual.